Música 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 ¿Todo bien? Música Música Bueno, ¿cuchamos? Cuando estamos atacando, ellos meten los pelotazos y nosotros estamos tres cuartos de cancha nuestra acá Eh... Nico, sacalo hasta la mitad ¿Está? Estamos jugando, no estamos cayendo, la estamos perdiendo No se puede jugar, entonces vamos a meterlos que se equivoquen Ellos no están complicando con pelotazos largos Tenemos que estar atentos, hablesen ¿Está? Somos más Y tenemos que tirar diagonales, diagonales Y diagonales Yo creo que si la cambiamos de frente, vas a aparecer solito porque marcan mal, pero vos te equivocás y la venís a buscar, yo te estoy pidiendo por favor del otro lado que tire diagonales Entonces vamos a querer lastimarnos allá adentro Vamos a meterle esa bochita que la vamos a ganar el partido Después si la vamos a tener y vamos a jugar otra cosa Pero primero vos me vas a lastimarnos allá ¡Vá muchachos, dale! ¡Dale que se lo ganamos viejo!